¿Te pasa a veces que cuando estás cosiendo te cuesta pasar la aguja? Puede ser porque estás cosiendo tejidos muy gruesos o que aproveches de hacer varias puntadas y luego no tienes espacio para estirar la aguja con facilidad. Hola, soy Rosa de ColorsDepatch.com y me dedico a la enseñanza del patchwork. En este vídeo te muestro qué es y cómo se utiliza un estirador de aguja. Este es el estirador de aguja. Es un accesorio con un muelle que sirve para estirar la aguja. Muy útil en trabajos de acolchado, bordado, shashico, porque nos permite sujetar la aguja con facilidad y sin resbalar en aquellos momentos difíciles en los que hemos conseguido colocar varias puntadas en la aguja y queda solo un pequeño extremo de la punta de la que tirar de ella. Imagínate que hemos podido ya hacer un montón de puntadas de acolchado. Entonces, el estirador se coloca en el dedo medio y ya puedes ir cosiendo sin necesidad de tenerlo en cuenta. Lo tienes ahí a punto. Entonces, en el momento en que lo necesitas, colocas la punta de la aguja dentro del orificio que tiene el estirador y aprietas el muelle, con lo cual la sujetas y puedes estirar sin problema. Espero que estas explicaciones te ayuden en el momento de decidir si necesitas un estirador de aguja para realizar tus labores. Si te ha gustado el vídeo, dale un like y compártelo con tus amigos. Si quieres seguir aprendiendo sobre utensilios de costura y trucos fáciles para tus labores, suscríbete a mi canal y te avisaré cuando suba un nuevo vídeo. Gracias. 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 Gracias.